Como consecuencia de la actual pandemia por COVID-19, el uso de cubrebocas se convirtió en una medida necesaria para evitar contagios. Sin embargo, la variedad de estas mascarillas ha puesto en duda su efectividad debido a los materiales. Hoy, en el mercado se puede conseguir cubrebocas de una, dos, tres y hasta cinco capas, además de los quirúrgicos o los de tela. Expertos en su fabricación aseguran que su efectividad depende que cubran de cualquier tipo de filtración. Lo que pasa es que nosotros los manejamos de tela de los mismos uniformes quirúrgicos, que es obviamente tela para el sector salud. Los que venden en la calle yo supongo que son como telas para casa, como cortinas, sábanas y todo eso. La Organización Mundial de la Salud señala que el uso de cubrebocas de tela ayuda a evitar contraer el virus del COVID-19. Sin embargo, esta mascarilla también tiene una fecha de caducidad. Son un poquito más económicos los de tela, obviamente, pero buscan más el KN95, que también está muy mal baratado. Igual, la verdad, tienes que checar cómo está la calidad de ese cubrebocas del KN. Se refiere a que usan cubrebocas de tela, que es el común, el que compran en cualquier parada de autobús o lo que sea, pues no tiene tecnologías. ¿Qué quiere decir con esto? La tecnología que nosotros vendemos es precisamente quirúrgica para evitar. Expertos coinciden que los cubrebocas de tela o lavables deben ser utilizados durante tres o cinco días debido a que también guardan sustancias dañinas. Tus ventajas es que obviamente lo puedes lavar, lo puedes reutilizar, o sea, no estás tirándolo cada rato. Te puede durar como, depende de la calidad, te puede durar como de tres a cuatro o seis semanas o hasta dos meses, si lo cuidas bien. O sea, sí se recomiendan porque a lo mejor les tapa un poco, les cubre, pero no totalmente como un cubrebocas quirúrgico, que es lo que más se necesita en este momento. Así es que si usted adquiere estas mascarillas, asegúrese que vengan en buen estado, pero sobre todo dentro de un empaque sellado. Con imágenes de Óscar Martínez, Héctor Gamboa, Azteca Noticias.